Estamos encima de la isla de los Yoshis por motivos de conveniencia. Espérate, es tu inspiración. Tenemos que reconstruir la ciudad, pobres. No me sale ahora. Oh, no consigo quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Sabes qué he decidido? No volver a pensar en ello. Me lo pacho muy bien con los Yoshis y eso me basta. Sí, porque te hemos dejado abandonado. O sea, no es que tengas mucha opción. Bien. ¡Qué escapada y menuda caída! ¡Ya lo recuerdo! Ya sabéis, chicos. Si alguna vez... Problemas de olvidar las cosas... Creo que ya solamente puedo poner esta cámara. Cuanto más me lanza, mejor aterrizas. Es una cuestión de práctica. No importa absolutamente... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, loco de la vida? Que tienes las piezas del cobalto esas. Que ya sé que nos hemos olvidado de la estrella del cobalto totalmente, pero no te escapes. ¡Veamos! Mis sensores indican que estamos en la ciudad de Champiñón. ¡Está devastada! Esto es la parte a la que podíamos ir desde las alcantarillas, que no valía para nada. Quizá deberíamos entrar en esa tienda a ver si podemos hablar con alguien. Vale. Bueno. ¿Puedes volver lo más cerca posible de nosotros? Sería un detalle. No me gusta que te escapes por ahí. La última vez nos quitaron las piezas de la estrella del cobalto. No me gustaría que volviera a ocurrir. Pero... Típico tópico de golpear en la cabeza a la gente para recordar las cosas. Siempre mola. Y siempre mola también guardar repetidamente. Mía. Foto delante de la tienda. Magnífico. Por cierto. Es una tienda de verdad. Hay una abuela ahí durmiendo la mona. No sé si te has dado cuenta, pero nos han invadido los alienígenas. A lo mejor debías estar corriendo por tu vida y eso. Pero es una tienda. Es una tienda funcional. Vamos a hablar con la dependienta, dependienta, señora, mujer. Por favor, despierte. ¡Qué sorpresa! No pensé que quedase nadie aquí. ¿Queréis comprar algo, chiquillos? Abuela Verde, tenemos clientes. Todos los NPCs van en pareja y todos son rojos y verdes. La moda. Mario y Luigi os han copiado. Aunque la verdad, en esta época no erais famosos todavía. Fíjate, a lo mejor no sois los únicos que sois Mario y verde por defecto, sin motivo aparente. ¿Qué dices, Abuela Roja? Pero si la gente no viene del miedo que tiene. ¿Y vosotras por qué os habéis quedado aquí? Yo me las imagino como las típicas locas americanas que tienen una escopeta debajo del mostrador y no tienen huevo los alienígenas a meterse aquí. Porque parecen súper inocentes, súper frágiles y fáciles de atacar, pero nada más lejos. Están como una puñetera cabra. Ya no les importa, no tienen motivo, no pierden nada. O sea, los alienígenas tienen más que perder entrando dentro de esta tienda que no los abuelas. No tienen miedo a nada. Ya han vivido lo que tenían que vivir, les importa poco, poco nada más. Esos brutos de los Eru se han destrozado a la ciudad. Yo creo que nosotras somos las únicas que seguimos aquí. No tienen pelotas a entrar a la tienda. Lo he intentado una vez, nos reímos un montón. Cenamos el Rube esa noche. En este lugar solo quedan recuerdos del pasado. La tristeza y la soledad nos hacen compañía. Tanta soledad. Cuando llegas a esa edad es lo único que te queda. Parecéis muy agradables. Si vinisteis todos los días por aquí no seríais mucha compañía. Tengo que salvar el mundo, señora. No se preocupe. Luego pasaré una visita o algo. ¡Qué buena idea, abuela roja! Seguro que disfrutamos de su visita. Os vais a quedar, ¿verdad? Estúpidas locas. Nos llevaremos bien. Esos fontaneros inspiran confianza y simpatía. ¿Podemos compartir nuestra afición por la moda con ellos? Sí, aquí puedes comprar muchísimas cosas. La verdad, ahí me han pillado. Han visto mis pantalones fashion. Han visto mis super pantalones y han dicho esta gente sabe, esta gente tiene gusto. Le gusta la moda. Y ahí ya me han enganchado. Me han tirado el cebo y me han enganchado. Promesa de nuevos pantalones siempre es buena. ¡Qué emocionante! Me siento como cuando era un adolescente. Comprar y comprar será maravilloso. Lista, abuela roja, como en los viejos tiempos. ¡Bienvenidos! ¿Estáis en la tienda de las abuelas? ¿Queréis complementos? Ya lo creo que quiero complementos. Madre mía. Quiero pantalones. Todos los pantalones que tengas. ¿Son buenos pantalones, por cierto? Vale. Pantalones estrella. La temática... No volvemos al castillo, pero por lo menos hay una tienda por ahí. La verdad, una tienda por ahí random siempre está bien. Preferiría volver a la ciudad, pero bueno. Pantalones estrella. Solo para héroes aumentan el ataque y gracias a las estrellas. ¿Por qué no? Lluvia de estrellas. Nos vamos a poner los pantalones y nos vamos a convertir en... No sé muy bien quién, pero... Jimmy Hendrix probablemente. Nos convertimos en una estrella, ¿no? Gracias al poder de las estrellas. Nos dan más defensa. Serán buenos para Luigi por ahora. Más defensa y más ataque. Para Luigi. Luigi, ¿por qué no? Bueno, son mejores que los pantalones bloqueen todos. Así que puedes quitarte ya los pantalones estos robaos de la montaña. Pantalones champiñón. Vale, bueno. Volvería a esos pantalones eventualmente, pero... Para los chiquillos. Pantalones de polvo de estrellas. Aumentan el ataque. Y además que les aumentan la defensa. Por ahora, mejores en todo. Buena idea. O más defensa y más vida. Bueno, para... Bebé Mario tiene un problema. Porque Bebé Mario tiene los pantalones dorados de Michael Jackson. La verdad. Va a ser una lástima tener que despedirse de los pantalones de Michael Jackson. Pero me parece que a los pequeños poner los pantalones de polvo estelar va a ser bueno. Bueno, los otros dan más defensa y más vida. Bastante más vida. Sería bueno para defenderse. Pero con los pequeños, poco. No me voy a defender mucho. Generalmente los mayores son los que van a estar en la primera línea de fuego recibiendo. Generalmente los pequeños no tienen tanto... La amenaza para los pequeños no es tan directa. No van a morir, lo más seguro. Entonces, pantalones de polvo estelar para hacer sus batallas un poco más cortas, quitando más vida. Una lástima por los pantalones de Michael Jackson. Los voy a quitar los últimos nada más que por guardarles un respeto. Lo siento, pantalones de Michael Jackson. Vais al cielo de los pantalones junto con los pantalones de Enzihammer. Una auténtica lástima. Los vaqueros champiñones, ya lo he dicho antes, suben más vida también. Pero no, creo que me haga falta. Y Mario. Pantalones champiñón van a ser para ti. Amigo mío. Solo tú. No, espérate. No he tenido... Vale. Mario. Espérate. Luigi. Te tenía que haber puesto... Ah, no. Pero es que el pantalón champiñón te baja defensa, ¿verdad? Te sube 20 de vida. Pero creo que la defensa va a ser mejor en esta ocasión. No importa. Mario, lo que iba a decir. Te voy a poner los pantalones estrella. Una lástima deshacerse los pantalones músculos. Pero si os fijáis es que solamente me baja 5 de ataque. Solamente 5 de ataque con diferencia a los pantalones músculo. Que son los que más ataque dan. De todo el juego, literalmente. El problema es que dan 0 de defensa. Y ya... Ya... Eso debe sentar cabeza, Mario. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No te quería decir esto. Me estaba guardando el secreto, pero... Tenemos que quitarnos los pantalones YOLO. Lo siento mucho. La diferencia solamente es de 5 de ataque. Son... Creo que los segundos o los terceros pantalones que más ataque te dan en todo el juego. Los pantalones estrella, así que... Mario, no te niegues. Hay que hacerlo. No hay más remedio. Es que de 46 a 161 de armadura la diferencia es bastante. Quieras que no. Una lástima. Pero te voy a decir una cosa. Los pantalones de Michael ya son igualmente con los pantalones de... Junto con los pantalones músculo. No los voy a vender. Estos se van a quedar en mi inventario solamente porque sí. Junto con los pantalones dorados de Michael ya son los pantalones de... Un momento. Los pantalones... Fíjame, los vendí. Madre mía. Vaya. Auténtica lástima. No importa. Los pantalones de Michael ya son los pantalones músculo. No los voy a vender. No me hace falta más ataque. No me hace falta, quiero decir... No me hace falta más dinero. Me sobra dinero para todo el juego. Pero, ¿qué más da? Seguiré vendiendo tonterías. Bueno, veré primero que... No vendas, no vendas. Voy a ver primero que medallas puedo comprar. Posibilidades de conseguir... Los objetos usados tras el combate. Tontería. Medalla de riesgo. Cuanto menos champiñones tenga, más daño causa la tontería. Disminuye mucho el daño que causa y recibe el euro. Estos son las medallas YOLO, pero al revés. No merece la pena. Luigi, la medalla dinámica que hace que los objetos gasten dos pero quites el doble. Prácticamente es perfecto para Luigi. Puede seguir siendo un tanque y a la vez conseguir quitar algo de vida. Es maravilloso. No merece la pena ninguna de estas medallas. Y ya digo, como no puedo volver a la ciudad todavía, tampoco puedo comprar judías, cambiar judías por medallas ni nada. Así que tampoco voy a poder comprar ninguna de esas. Pero cuando vuelva a la ciudad sí que haré lo de las judías, por cierto. Bienvenidos a nuestra tienda. ¿Quieres comprar objetos? Comprar objetos. Quiero comprar... ¿Tengo alguna nueva cosa en la tienda? Pimientos rojos nunca vienen más. Tengo 13. 14. Solamente porque sí, no me había dado cuenta de tener tantos. Champiñón oscura. Ahora que Mario tiene defensa, sí que merece la pena recuperarle con toda la vida. 10. ¿Por qué no? Parece un buen número. Objetos tándem. Vale. Nuevo objeto tándem. No sé si es nuevo objeto tándem. No importa. Voy a comprarlo. Ramos de flores. Voy a comprar unos cuantos. Porque la verdad es útil y me sobran los cuartos. 8. ¿Por qué no? Ramos de flores es maravilloso. Y cañones para las posibles batallas contra jefes que no sé cómo demonios me he quedado sin cañones. No sé cuándo ha ocurrido. No tengo ni idea. Wow, balas nada más que porque sí. Voy a comprar unos cuantos de todas las cosas porque necesito objetos de todo. ¿Cuándo he gastado tantos objetos? Generalmente me sobran un montón. Voy a comprar de todo. Sin ningún tipo de reparo. Ramos de flores. Voy a comprar dos más. Solamente porque sí. La locura. Regalo los cuartos. Me han quedado bien las abuelas. Me han regalado bonitos pantalones. Me han sobornado con pantalones y ahora les tengo que devolver el favor. Creo que está bien por todo lo demás. Ya está. Ya está. Volve cuando queréis. Estaremos aquí solas. Comprar es un placer. Gracias. Incluso voy a guardar. Ya es oficial. Me he desecho dos pantalones y yolo. Día negro. Día negro. Pero es que ya... A estas alturas de la película. Después de estar tanto tiempo sin volver a la ciudad necesitábamos nuevos pantalones. Luigi, por cierto. Coge las cosas. Coger todas las cosas. Nuevos... Nuevos alienígenas. Ya ni siquiera los han recoloreado directamente. Les han puesto una capa de pintura y les han metalizado. Son robots. Robots. ¿Por qué no? Creo que no he curado a Mario. Pero bueno. A mierda. Bueno, espérate. Hay que jugar a... A saltar la bandera, por cierto. O sea, hijo de... Lo he hecho bien. Deja de hacer ese ataque. Es súper injusto. Mierda. La cagué. Creo que vamos a probar los ramos de flores solamente para... O sea, había para el mando un momento. Extraño. Está respondiendo de formas extrañas el juego. Vale. Vamos a probar. Perdonad. Es que... Estoy comprobando porque el mando parece que no me responde a veces. Míralo. Ahora. ¿Qué pasa? Dejarme un momento. Porque si intento hacer el ramo de flores sin que el mando vaya bien... Vamos a tener un problema. Un segundo nada más. Vale. Creo que debería estar arreglado ya. Lo que quería... Vamos a probar los ramos de flores. ¿Por qué no? Un momento. Luigi. Tú vas a gastar dos ramos de flores, ¿no? Sabes lo que te digo luego. Tanto para nada. Tanto para nada. Lo haré con Mario. Es que Mario no gasta tanto. Eh... Así que... Eso. A lo mejor para la siguiente batalla. Es que Luigi gasta dos objetos y no es ideal. No me gusta gastar objetos tampoco tontamente. Porque a veces lo he gastado a esos objetos y ya duele un poquito más. Fallé. Lo he hecho mejor que normalmente. Podría haber salido peor. Bien. Magnífico. La siguiente batalla ya digo sin falta recordármelo. Se me va a olvidar. Se me va a olvidar como cuando tengo que subirle la velocidad a Luigi. Voy a hacer con Mario ahora la flor. Porque la flor mola. Ya verás como a estos enemigos no les afecta o algo así. Nada más que para tocar las narices. Eh... Ramo de flores. Es básicamente una bola Genki. Efectivamente. Lo que pasa es que hay que utilizar a los cuatro. Y si atacas con el personaje que no es. Como acabo de hacer. La bola cae más rápido. Pero si la mantienes bastante tiempo en el aire. Ya digo. Pones las manos en el cielo. Y... Llamas al poder de la tierra y de los planetas. Para que te den su espíritu y esas movidas. Revienta una barbaridad. Pero hay que no fallar prácticamente nunca. Porque si te fijas los... El resto de personajes llevan... Como... Flores de hielo en la mano. El que no le toque atacar. Deja de hacerse. Será desgraciado. Me ha engañado totalmente. Y Mario de verdad no te había curado. Lo he visto un poco tarde. Ahora que Mario puede cobrar. Estoy haciendo que cobre más de lo necesario. Solo tengo un champiñón mejora. A lo mejor tendré que haber comprado más champiñones de revivir. La siguiente tienda está un poco lejos. Creo que me voy a arriesgar. He dejado los pantalones y hielo en casa. Pero el sentido común también. Así que no voy a comprar más champiñones de revivir. Que ya parece que estamos regalando dinero aquí. Porque sí. Esto no es una ONG señores y señores. No podemos estar tampoco dándole dinero a los pobres. Así sin pensar. ¿Vale? Tenemos que seguir siendo egoístas hasta el final. Bueno. La mecánica de esta zona. Voy a intentar hacer toda esta primera parte. Lo que pueda con todos juntos. Pero la mecánica de esta zona es separar a los pequeños y a los mayores. Así que eventualmente lo tendré que hacer. No, mierda. Vas a atacar a Mario. Siempre atacas a Mario con este ataque. Todas las veces. Las partidas de prueba que he hecho... ¡Ah, no! Ahora va a atacar a Luigi. Es el primero que encierra. ¡Au! He saltado. Pero bueno. Bien, buen crítico. Me gusta. Y este va a quedar vivo. Que no es ideal. Tengo que... ¡Ah, mira! Tiene puesto a quien le va a atacar. Joder. Yo lo suelto. Pero bueno. ¿Qué más da? Luigi aguanta. Luigi tiene defensa. La mecánica aquí es separar a los pequeños y a los adultos. Y tendré que hacerlo. Pero primero, ya digo. Esta primera zona la intentaré limpiar con todos. Y a lo mejor no... Intentaré enfrentarme a casi todos los enemigos que vea. Pero es un poco difícil solamente con... Con los pequeños va a ser un por culo esta zona. A ver. Esta vez... Esta vez no. Esta vez ya vale. Vale ya la broma. Que no me defiendo ni una sola vez. El método pacifista no nos vale para nada. Mario y Luigi tenéis que... Pensaba que ya los abríais. Pero se ve que no. Vale. Cosas que hacer. Aplastar a los pequeños. De hecho, ni siquiera hace falta aplastar a los pequeños. Puedo... Puedo entrar por debajo también. Es una cosa que puedo hacer. Pero vale. Entrar a las casas estas. Abandonás. Hay premios dentro. Y me parece que en alguna había unos pantalones. Así que... Siempre es importante conseguir todos los pantalones. ¿No? Solamente había monedas. No me estoy quejando. De coste. No me estoy quejando. Las monedas son buenas. Pero hay que intentar investigar todas las casas posibles. Porque hay cosas dentro. Y eso es bueno. Ah, no. Sí, sí. Estaban los pequeños en la pantalla de arriba. Os aguantáis. Tampoco haya mucho que ver. Son cajas. Tampoco hay nada interesante. Me da ya de ataque directo. Nada nuevo. Ah, por aquí no puedo salir por algún motivo. Y creo que es... Esta zona la haré con Mario. Ah, esta casa no ha entrado todavía. Es que recuerdo que en alguna casa había alguna cosa. Espérate. Por aquí mejor. Que eso no tenemos que dar toda la vuelta. Más judías. Importante las judías. Que no se nos olvide. Y más monedas. Aquí no va a haber nada más que monedas. Esperaba pantalones. He entrado con la promesa de los pantalones. Sé que las monedas me sirven para eventualmente en el futuro comprar pantalones. Pero es que yo los quiero ahora. Vale, ahora sí que sí. Los chiquillos se van de viaje. Los chiquillos se van de paseo por ahí. La cosa ahora, ya lo he dicho, es que Luigi se va a caer hacia abajo. Saltar. Ahí, mejor. Los chiquillos ahora cambian de zona. Ya ni siquiera hace falta que ponga esta... Bueno, sí. Aquí también va a estar la pantalla de arriba, ya que estoy. Básicamente, a la parte de la derecha, si os fijáis en el mapa cuando aparezca, tal que ahora, no voy a salir del suelo porque ese bicho me da miedo, la parte de la izquierda es para Mario y Luigi adulto y la parte de la derecha para los bebés. Pueden ir los bebés también a la parte de la izquierda, con Mario y Luigi sin ningún problema. Y hay... Au. Y hay casas en las que pueden entrar solamente los bebés. Pero aún así tampoco pasa demasiado. Lo que pasa es que a Luigi le van a pegar. Pero bueno. Venga ya. Aquí es donde voy a amortizar la medalla de utilizar objetos un montonaco. Porque Mario y Luigi no tienen... O sea, los bebés no tienen otra forma de matar a esta gente que no sea abusando de los objetos de una forma ridícula. Quitan muy poca vida. Y sobre todo a esta gente, si no les tiro objetos no puedo matarlos siquiera. Porque se regeneran más rápido de lo que les quito partes. Así que ala, a gastar objetos y a ser posible amortizarlos después con la medalla de los dineros. Y todo eso. Cuesta. Bueno, sí. A partir de este punto del juego es todo recolorlandia. Au. Por algún motivo con Luigi lo suelto más pronto de lo debido. Más caparazones. Si yo no tengo ningún problema. Óigame. Lo único que las peleas con los bebés se hacen muy cansinas. Por eso la voy a hacer las primeras. Ahora que todavía no he perdido la fe en la humanidad. 20 monedacas. Ha merecido la pena. Hay un caparazón rojo gratis. Merecía la pena. Ahora que todavía no he perdido la fe en la humanidad. Y todavía esto no se ha hecho más... Súper más largo de lo estrictamente necesario. Porque estas zonas... La ciudad esta es bastante repetitiva. Bastante, bastante. No recuerdo si hay puzles siquiera. Es nada más que enfrentamientos uno tras otro. Huevos bala que intentaré estrenar. Ven aquí. Más gente. Creo que el huevo bala va a ser una buena idea aquí. Siempre me engaña. Tardo un montón a hacer la animación. Vale, chicos. Huevo bala, huevo bala. ¿Por qué no? Jueve a fútbol un rato. Guau, muy pronto. Magnífico. Seguir así, chavales. No, pero esta vez en serio. Hay que matar a la gente. Y tal. Pantalla me engaña. Tu casa. No se ha muerto. Esto no es ideal, pero nos han dado un champiñón cura que nos vendrá bien en el futuro. Ahora, creo que un caparazón verde y se muere. Siempre que nos la cague, quiero decir. Está siempre implícito. Porque aquí puedes gastar más objetos que un tonto. Joder. No se piensa morir. Haberte comido por lo menos las partes de abajo para no tener que seguir gastando historias. Desgraciado. La tasa de refresco del ordenador me estafa una barbaridad. Paso. No voy a gastar más objetos. No, no. No te regeneres. No vale. Si vas a comerte las partes por lo menos... No te regeneres. No te regeneres. No seas así. De verdad. Nada más que gastar. Nada más que gastar. Con los bebés se puede alargar esto hasta el infinito. Me podría quedar hasta sin objetos aquí. Y es a uno que le quedaba un ataque. Dos, tres. Que te muera ya, pesado. No entienden las cosas cuando les hablas. No se puede dialogar. Me he llevado 140 monedas nada más que del pilfarro. Santo Dios. Que os den. Odio a esos.